Ustedes se preguntarán un tutorial de la teoría del color en blanco y negro como diría una amiga española con la cual trabajé muchos años Yo le respondería con una famosa frase de gran Leóncho García su paisano ajedrecista, periodista, que en sus videos cuando daba una explicación crucial dice sí pero no. Nada de lo que ustedes están viendo tiene color. Mi camiseta no tiene color. Los tejidos con los cuales ella está formada no tienen color. Las tinturas que le echaron a estas fibras para darle supuestamente color no tienen color. Estos libros que ustedes ven aquí alrededor mío no tienen color. Esta hoja en blanco aparentemente no tiene color. Pero aquí en el blanco sí tiene color. Este CD aparentemente reflectante si tiene color. Aquí vemos el color. El color lo tiene la luz. Y la luz blanca tiene todos los colores. Y esa hojita blanca está convertida ahora en un botecito de papel. Ahora sí tiene reflejos, tiene colores y tiene sombras. El color que vemos nosotros es lo que reflejan los objetos. De manera que lo que está usted viendo es el reflejo es el reflejo de los colores que están en la luz blanca. Así mi camiseta refleja el color rojo. Y los demás colores los absorben. Entonces lo que nosotros vemos son los colores reflejados por los objetos que estamos observando. Y nuestra cámara está trabajando no con la luz directamente sino con la luz reflejada. La luz natural que proviene del sol no viene sola sino viene acompañada. El sol no es solo fuente de luz sino de lo que se considera lo que consideran los físicos. El espectro electromagnético. El cual está compuesto por muchos elementos y uno de ellos son los colores de la luz visible. Y este espectro electromagnético que va desde los rayos gamma hasta las ondas largas de radio pasando por el espectro visible de la luz. Este espectro visible de la luz ustedes saben que tiene siete colores. Entonces esta luz natural que proviene del sol en determinadas circunstancias consideramos que es una luz blanca. Y esta luz blanca la medimos en la escala Kelvin la cual va de 1000 a los 2000. En los 2000 estaría la luz de las velas. Se considera que la luz blanca está en los 5000 a 5500 de la escala Kelvin. Que tenemos como luz blanca la luz natural del sol en determinadas circunstancias y la luz del flash. La luz del flash es un flash de una cámara profesional y este flash emite una luz blanca a 5500 Kelvin. Las bombillas tradicionales emiten de acuerdo a sus vatios entre 2500 hacia 3000 Kelvin. Si tuviera menor batiaje estaríamos más cercanos a los 2000 y si tuviera más batiaje estaríamos un poquito por encima de los 2500 de la escala Kelvin. Las lámparas LED sobrepasan los 6000 de la escala Kelvin y pueden ser graduadas. O sea, las normales pueden tener una luz azul, ligeramente azul, que sobrepasa los 6000, pero en uso de decoración de interiores se pueden adquirir con distinta coloración. Puede ser luz más de día o luz blanca, más amarilla, más azul, pero normalmente viene, es lo que se llama una luz fría, por eso que sobrepasa los 6000 grados Kelvin. De una vela produce cercanos a los 2000 Kelvin, que es la luz más rojiza que hay. Podemos tener un buen balance de blancos, pero el reflejo de algunas de las partes integrantes de nuestro entorno puede conferirle a las zonas más claras alguna dominancia de color. Y esto debe ser editado. Hemos finalizado este tercer tutorial. En el próximo y cuarto tutorial estaremos hablando, entre otras cosas, de tono, saturación, brillo del color. ¡Gracias!